Ya sabéis que Ronald Koeman ha concedido una entrevista muy extensa al diario Sport Y yo creo que habrá gente que diga Joder, es demasiado largo como para tragarme todo, mucho texto Pues bien, no te preocupes, te ofrezco el mejor resumen de esta entrevista Principalmente Koeman, ya os lo comento, así que una especie de introducción Habló de cómo se encontró al Barça cuando llegó De las decisiones que tomó con Emerson, con Griezmann, Luis Suárez, Luke de Jong Fue un fichaje improvisado el del holandés Defiende a Eric García y más cositas, así que empezamos con el mejor resumen Bien, ya sabéis que este miércoles ha sido ya publicada la entrevista extensa de Ronald Koeman Al diario Sport, Koeman repasa toda la actualidad del Barça Aclara que se considera un hombre de club Dice, siempre estoy buscando fórmulas para mejorar al equipo Analizó que en el Barça pasaron muchas cosas tensas cuando él llegó Entre el burofax de Messi, la situación económica del club La moción de censura, la dimisión de Bartomeu, etc. Y que no ha sido fácil para él Hace saber que un ejemplo de querer ayudar al club Ha sido la decisión tomada por Emerson Una decisión en la que Koeman lo explicó Le dijo al club que si es un dinero importante del que se puede ganar Se puede vender a Emerson Porque tenían a Dest, Mingueza e incluso a Sergi Roberto También aplica el mismo ejemplo con Griezmann Pero con el agravante de que pasó el último día Sin tiempo prácticamente a encontrar solución Griezmann tenía un gran contrato Y si salía iba a mejorar la situación económica del club Por eso accedió a su salida Sobre el look de Jong Si fue una improvisación Asegura Koeman que no Dice que desde agosto ya había hablado con él Para estudiar la posibilidad de incorporarlo Quería un delantero diferente A lo que tenían Y pensó en él Aquí me hizo gracia el periodista Porque le dice Y encima fue el primero en el que aceptó a diferirse el sueldo Refiriéndose a Ronald Koeman Algo que ahora se le aplaude a muchos jugadores Vamos Está vendiendo lo de diferirse el periodista Lo de diferirse como si fuera Lo dicho una rebaja salaria Y no es así El diferir hace que en un futuro Se le tenga que devolver el dinero Que no ha cobrado Pero bueno Koeman responde Que tenía que dar ejemplo Y me encanta que los capitanes lo hagan primero ¿Arrepentimiento de haber prescindido de Suárez? Le preguntan Dice que no Aunque creía que Suárez se iba a la Juve Y no al Atleti Pero no debes arrepentirte nunca De una decisión A conciencia por el bien del equipo Y el club Matizó Ronald Koeman En la balanza Confiesa que hay muchas cosas positivas Más que de las negativas Desde su llegada Al Barça Y que su mejor momento de la temporada Fue sin duda la final de la Copa del Rey Su peor día sin embargo Fue el partido en casa Frente al Granada Donde confiesa que el equipo perdió Intensidad A raíz de ese partido También dice que le gusta mucho Que Laporta Hable con él de fútbol Después de las declaraciones Que tuvo el presidente del Barça En el programa 11 De TV3 Luego lo que os comenté ayer Está abierto a negociar Y le gustaría estar ahí Los próximos años Para seguir siendo Entrenador De las jóvenes Perlas Pedri Fati Gabi Etcétera Habló sobre ese Off the record De Laporta Que mencionó A Omtiti ¿No? Esa llamada entre los dos Dice que después de la lesión Que tuvo Le costó mucho Volver físicamente a su nivel Hablando de Omtiti ¿Eh? Dice que últimamente Ve al central francés Mucho mejor Sobre Ricky Puig Sigue zanjando la polémica Que no hay nada En contra de él Luego también A las preguntas A las preguntas De que si Está ilusionado Con Ansu Fati Dice que sí Que tiene muchas expectativas En él Que le conoce muy bien Y sabe lo que puede dar Habló de Coutinho Donde dice Que es recuperable Y que Todavía está 100% convencido De que puede dar Un buen rendimiento Lo que espera también Dos Mandembele Por ejemplo Dice que Primeramente Es que renueve su contrato Dice que es un jugador Muy bueno Si está bien Físicamente Lo que se le pasó Por la cabeza Cuando Laporta Le llamó Y le dijo Que Messi No iba a continuar Fue un palo muy fuerte Confiesa Ronald Koeman Se fue un símbolo De este club Luego la pregunta Si está conforme Koeman con la plantilla Dice que siempre Hay cosas que Quiere mejorar Pero le diré una cosa Dice Koeman Nosotros tenemos A toda la plantilla A nuestra disposición A todos los efectivos Podemos hacer cosas Muy importantes Tenemos un gran equipo Sobre sí Si hay capacidad Para aspirar A ganar los títulos Dice que hay que ser realistas Será muy difícil Dice Pero soy optimista Y ambicioso Pero reconoce Que será muy complicado Luego también Le da un toque A Frenkie de Jong Que sin Messi Tiene que dar Un paso adelante Prefiéndose también A que tiene que marcar Más goles Frenkie de Jong Convencido también De que Memphis Marcará época En el Barça Y también defendió A Eric García Pese a las críticas Comentando que es un chico joven Que es titular en la selección Le encanta su colocación Como saca el balón Tácticamente es muy bueno Y por último Habló del espíritu De Johan Cruyff En el Barça Del sistema de juego Dice que hay que Recordar que incluso Cruyff No siempre jugó Con una 4-3-3 En mi época Llegamos a jugar Con tres defensas Incluso conmigo De pivote en medio Solo diré una cosa Dice Koeman El entrenador Que no quiera O no sepa adaptar Su sistema de juego De forma puntual A una necesidad Va mal El Barça Que mejor ha jugado A fútbol conmigo El más efectivo Es cuando jugamos Con tres hombres Ahí están los datos Seguiré apostando Por la 4-3-3 Pero si creo que Debemos volver A la 3-5-2 Lo haré Ya sabéis Más o menos La idea De Ronald Koeman Tácticamente hablando Para este nuevo Barça Probará la 4-3-3 Pero si va mal No descarta Volver A la 3-5-2 En fin Aquí está El mejor resumen A esa Entrevista De Ronald Koeman En el diario Sport Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Una entrevista algo extensa Pero aquí ya sabéis Que os doy siempre Los mejores resúmenes Acaba de empezar Ahora mismito La Presentación De Eduardo Eduardo Camavinga Esa Presentación Lo vamos a mezclar Con el JKC News Es decir Comentaremos Lo más importante También de esa Presentación De Camavinga O que lo haremos En un vídeo aparte Depende si es muy largo O hay mucha cosa Que comentar En esa presentación Y pues Aún así Ya sabéis Que os comentaré De las noticias Más destacadas Del día Así que ya sabes Hoy también Juga España Seguramente Lo narraremos En directo Así que ya sabes Suscríbete al canal Para no perderte Ningún solo vídeo más Si te ha gustado Este resumen Darle un buen me gusta Y nos vemos En un siguiente vídeo Chao